¡Va a llegar Nicolini! ¡Pierna derecha, el centro! ¡Gol! ¡Marrechaufe! ¡Gol! ¡Darracin! ¡El zaguero goleador! ¡Damián Malrechaufe! Aprovecha la pelota quieta desde la izquierda enviada por Nicolini el quedo defensivo realmente importante pasa a ganar el cervecero gana Racing 1-0 el primero temprano en el partido amagó Juan Pablo veníamos hablando hace dos minutos de las pelotas quietas de Racing le dio Nacho porque estaba más para un derecho para que se fuera cerrando apareció Malrechaufe se quedó toda la defensa de Atlético Rafaela todos miraron